Antes de iniciar vamos a utilizar primero nuestro folder y las hojitas que tenemos en él. Tenemos dos hojitas que son las siguientes. Tenemos estas dos hojitas dentro del folder. Entonces, la primera nos está mostrando una niña con una computadora, un mouse y su escritorio. Lo que vamos a hacer en esta hojita con nuestros crayones. Vamos a agarrar los crayones que ustedes tienen y van a pintar la muñequita del color que ustedes quieran. El pelito, su rostro, la computadora, el mouse y el escritorio. La vamos a pintar y luego vamos a recortar solo el contorno. Para recortar podemos tener la ayuda de mami o papi. O lo podemos hacer nosotros con mucho cuidado. Pero antes de recortar vamos a pintar toda la muñequita. Muy bien. Para los que ya terminaron, entonces lo que van a hacer, solo para los que ya terminaron de pintar toda la muñequita, lo que van a hacer es agarrar su tijerita y recortar el contorno o la silueta de nuestra muñequita. Muy bien. Entonces, vean, yo aquí ya tengo mi muñequita pintada, entonces voy a recortar solo la parte de aquí afuera. Vean, todo el contorno, toda esta parte de acá, la van a recortar hasta que tengan la muñequita así. Vean. Cuando terminen de pintada. Luego de recortar nuestra muñequita y tenerla así, de pintarla y recortarla, vamos a agarrar nuestro folder. Nuestro folder está, vean, está en blanco. No tiene absolutamente nada. Entonces, vamos a agarrar nuestro botecito, nuestra tapita de goma y vamos a agarrar un poquito y le vamos a echar en toda la parte de aquí atrás a nuestra muñequita y la vamos a pegar en medio de nuestro folder. Vean, así como yo lo tengo, así. Le van a echar un poquito de goma en la parte de aquí atrás y lo pegan acá. Y así les va a quedar en medio, ¿ok? En medio. Entonces, como ya tenemos nuestra muñequita pegada en nuestro folder, vamos a necesitar nuestra segunda hojita. Entonces, vamos a agarrar esta hojita y vamos a recortar todos estos dispositivos que nosotros tenemos. Tenemos una laptop, una computadora, una USB, una impresora, un teléfono. Tenemos diversidad de dispositivos. Entonces, lo que vamos a hacer es recortarlo en un cuadrado, ¿ok? Recortarlo en un cuadrado y luego de recortarlo, lo vamos a pegar alrededor de nuestro folder. De todo el espacio que nos queda en blanco, lo vamos a pegar en nuestro folder. Vean, tienen que recortar toda, toda, toda su hojita, todos los muñequitos y luego pegarlos alrededor. En la parte de atrás, donde queda espacio. Así se los voy a mostrar. Vean, así les tiene que quedar. No importa si es un cuadrado que les tenga que quedar. Todos, todos estos los tienen que recortar y los vamos a pegar en el folder así. En todas partes. Donde quede, donde están espacios blancos, lo van a pegar, ¿ok? Ok, chicos. Entonces, vean. Luego de terminar de decorar nuestro folder, lo que van a realizar es escribir su nombre. Para esto podemos necesitar la ayuda de papi o mami o de alguien en casita para colocar nuestro nombre, ya sea en la parte de aquí abajo o mejor en la parte de acá. Vean donde queda esto sobresalido. Nuestro nombre, así en pequeñito. Nombre, apellido y nuestro grado para identificarlo. Y luego vamos a guardar todas nuestras hojitas que vamos utilizando durante el año en ese folder para que no se pierdan, ¿ok? Con nuestro ganchito, ¿ok? Y, chicos, vean. Así les tendría que quedar. Algo así. Pegar su muñequita y sus dibujitos en el resto del folder, ¿ok? Entonces, necesito que me manden cuando termine una fotografía de su folder. Y recuerden, le colocan su nombre, su apellido y su grado, ¿ok? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!